¡Hola a todos chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Disney Magical World y estamos aquí en el mundo de Winnie the Pooh así que bueno, vamos a ver qué es lo que nos depara y bueno, a ver, ¿qué pasa aquí? ¿Alguien se ha dejado una carretilla aquí? Bueno, pues... vamos a dejarla y vamos a explorar un poco ¡Ay, mirad! Un tablón como en el Animal Crossing ¡Qué chulo, ¿no? ¡Ay, qué bonito! ¡Uy, está guay! ¡Qué chulo! ¡Hola chicos! ¡Saludad! Y bueno, a ver ¿Se pueden leer? ¿No? Pues no, no se pueden leer los mensajes y vemos que hay un montón de cosillas para coger, ¿vale? Con que nada ¡Belleta Fortachona! Vale, pues estamos cogiendo bellotas ¡Li, lo, li, lo! ¡Li, lo, la! Vamos a cogerte en florecillas todo lo que encontremos por ahí de todos los materiales ¡Ay! ¡Ah, vale! No puedo meterme al agua ¡Tenemos ahí un río! ¡Oh, mira! Vamos a pescar a ver si podemos pescar algo nuevo ¡Venga! ¡Pececillo! ¡Venga, ahí! Vamos a tirar ahí la bellota ¡Venga, venga, venga! ¡Que no se nos escape! ¡Que no se nos escape! ¡Porque va a ser algo nuevo seguro! ¿Y qué es eso? ¡Bonito tesoro! ¡Wow! Un pez nuevo ¡Otro más en tu colección! ¡Genial! Y nos da pompas de perla Vamos a pescar otra vez ¡Toma! Y hemos conseguido ya esa pegatina que necesitábamos ¡Genial! ¡Guay, guay! Y venga, vamos a pescar otro más y seguimos jugando ¡Uich! ¡Lo he espantado! ¡Oh, pobrecillo! ¡Lo he asustado! Pues nada, venga ¡Venga, vamos a continuar! A ver... ¡Uy! ¡Mira qué bonita! ¡Es una casita! A ver, ¿qué pone? ¡Prohibido él! No se puede leer el resto Pues... ¿Cómo no podemos leerlo? Vamos a entrar Hay una casa dentro del tronco del árbol ¡Wow! ¡Una mini casita! Venga, vamos a coger más cosas Está todo lleno de mini casitas y de cosas para recoger Esto es genial ¡Uy! ¡Toma! Un montón de miel hemos encontrado Ahí están las abejitas Cítricos amarillos Cítricos amarillos ¡Wow! Parecen pomelos ¿Esto qué es? Una semilla de margarita al sol Venga Y vamos a hablar con Tiger El globo rojo Vuela más rápido de lo que te imaginas ¡En serio! ¡Desapareció en un pispás! ¡Lo sé! ¡Lo vi! Y bueno Lo que quiero es el tronco Y por aquí también hay algo ¡Eno! Toma Esto es nuevo ¿Vale? ¡Qué guay! Poder meterte por todo La verdad que mola un montón ¿Eh? ¡Uy! ¿Qué ha pasado? ¡Ay! ¡Igor! ¡Ay! ¡Madre! Perdóname Le estoy dando vueltas A un problema Seguro que te da igual No, no No me da igual Me llamo Igor ¡Ay! ¡Qué chulo es! ¡Es guapísimo! ¡Qué mono! Un globo rojo Se ha llevado a mi amigo ¡Pu! La última vez que lo vieron Estaba sobrevolando el río He intentado seguirle Pero el puente estaba derruido ¡Qué oportuno! Habría cruzado a nado Pero, por supuesto No sé nadar Y vete a saber ¿A dónde me llevaría la corriente Si intento cruzar a pata? ¡Ay! ¡Ojalá pueste bien! Claro que sí Yo te ayudaré Y... ¡Oh! ¡Oh! ¡Está ahí! ¡Ah! ¡Porras! ¡No te sueltes! ¡No te sueltes! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Iremos a por ti! Y bueno Venga Yo voy a seguir aquí Robando No, robando no ¡Ay! Un montón de miel Para mí Y bueno A ver ¿Qué es esto? ¿Puedes ver pequeños muebles dentro? ¡Jo! Yo también quiero verlos Pero bueno Hay que cruzar al otro lado ¡Ay! ¡Hoy! ¡Hay reunión! Bueno pues No se puede entrar Está ahí la ropita Vale Vamos a coger Maseno radiante Semilla de tomate minúsculo O sea Un tomate cherry De toda la vida Más tomate cherry Y a ver A ver Y aquí está la carretilla De antes Vale Pues venga Vamos a ver ¿Qué podemos hacer ¿Cómo podemos pasar? A ver Entiendo tu profundo deseo De surcar los cielos Si tuvieras unas alas Tan fantásticas Como las mías Así podrías volar libremente Mira Para echar a volar Primero hay que despegarse Del suelo Luego Siento interrumpir Pero ¿Podrías ayudarme A bajar de aquí? ¡Ah! ¡Porras! ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Oh! ¿Qué ha pasado? Si volar es ciertamente estimulante Una vez mi primo Intentó surcar los cielos En medio de una tempestad nocturna El viento lo lanzó De un árbol a otro Y el pobre terminó Lleno de moratones Menudo jaleosa Hermosa noche ¡Pú! ¡Oye Pú! Es de muy mala educación Dejar a alguien Con la palabra en la boca ¿Eh? ¿Y tú quién eres? Eres Anita ¿No? Ah Así que acabas De llegar a este bosque Yo soy ¡Bú! Podría decirse Que soy la principal Fuente de sabiduría De por aquí Vaya un listillo ¡Wua! Y conocemos A un nuevo A un nuevo amigo Estaba aquí Hablando con mi amigo Pú Pero no me estaba Prestando ninguna atención Hombre Normal Pobrecillo Está ahí Cagadico de miedo Se fue volando Justo cuando Estaba llegando A la mejor parte Y por cierto ¿A dónde se cree Que va ese oso? Pues la verdad Que a donde lo lleve La corriente Supongo De todos modos Pobaya ¿No? Yo quiero pasar De hecho El río Me llevó una vez Menos mal Que mis amigos Estaban allí Para rescatarme Bueno Vamos a saludarle Ya que estamos Chin chin Y Vamos a ver Si vemos a Pú O algo O que ha pasado Mira Ahí está ¡Oh! Conejo ¿Quién será El que va volando? ¿Qué? Es Pú Oye ¿A dónde vas? Parece que A donde quiera el globo ¿Y a dónde quiere ir El globo? Deja que le pregunte ¿A dónde nos dirigimos Señor globo? No estoy seguro Pero no creo Que sea por aquí Pobrecillo ¡Ah! ¡Porras! ¡Madre mía! ¿Qué voy a hacer Con este oso? ¡Vaya! ¡Hola! ¿Acabas de llegar A estos bosques? ¡Soy conejo! Y bueno Tenemos aquí A nuestro amigo El conejo Lo siento Pero no tengo Tiempo para charlar Lo Tengo que encontrar La forma De bajar A Pú De ese globo Sí Por favor Avísame Si lo ves Y bueno Tenemos que volver A buscar A Pú A ver A dónde se va A llevar Ahora el globito Madre mía Pues eso Quisiera saber Tío macho Hola Tiger Te saluda Hola Tiger ¿Dónde está Tu amigo El oso? Que me está Poniendo mala Y bueno Y bueno Tenemos un nuevo Personaje Es Piglet ¿Estás bien Osito Pú? Sí Estoy bien Piglet Pero ya es Hora de bajar Ay cielos ¿Qué hago? Quiero ayudarle Pero ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Vas a subirte Al árbol Para rescatar A Pú? Eso chaval Yo creo que Es esquizofrenia O algo Eso tú estás inventando Yo no he dicho nada Muchísimas gracias Date prisa Por favor ¿Pero con quién Hablas tío? A ver Que yo no he dicho Que me voy a subir A un árbol ¿Pero será Chantajista Y liante? ¡Ut! Por fin he bajado Volar es muy divertido Y todo eso Pero un oso Debe estar en el suelo ¡Qué alegría Que estés aquí Abajo otra vez Pú ¿Eh? ¿Cómo dices Que te llamas? Anita ¿No? Gracias por rescatarme Anita No ha sido nada Ha sido el cerdo Este que me ha hecho subir Me llamo Pú Encantado de conocerte Igualmente Pú Y bueno Ya tenemos ahí A nuestro querido Pú ¡Qué bonito! Este es mi amigo Piglet ¡Ah! Esto ¡Hola! Sí Valiente Eres muy valiente 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 Y bueno ¡Pú! ¡Has vuelto! ¡Me tenías preocupado! Y si no me equivoco ¡Has venido con el recién llegado! Se llama Anita 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 ha rescatado al osito Pú ¡No me digas! ¡Un millón de gracias Anita! ¡Diría que se os convierte en amigos para siempre! ¡Hombre! ¡Para toda la vida! ¡Ya lo creo que sí! ¿A que sí Anita? Pues claro que sí Tú y yo Friends Forever ¡Un millón de gracias! ¡Un millón de gracias! Y dime ¿Qué es la primera vez que visitas el bosque de los cien acres? Pues sí La verdad es que sí Bueno no Estuve el otro día Pero Pero nada Me fui enseguida Ven Te enseñaré la plaza del pueblo Digamos Solemos reunirnos alrededor de este trozo de madera Y bueno A ver Hemos hecho a planta de la huerta A ver Winnie de Juega con Winnie de Pú Observa el tablón de la plaza Y disfruta de varios capítulos con Pú y sus amigos Vale No tengas vergüenza ¿Vale? Después de todo Ahora somos amigos ¡Gracias Anita! ¡Qué chulos y qué monos son! Me encanta Son achuchables Adorables Y bueno Vamos a ver A ver ¿Qué nos dice el tablón? A planta de la huerta Vamos a ver los detalles Premio del capítulo Semilla Fruta de trigo Vale ¿Quieres iniciar el capítulo a plantar en la huerta? A ver Hola Anita Quería más bueno hace Me pillas trabajando en mi huerto Sí No hay nada como ocuparse del huerto Es maravilloso ver como las semillitas que plantas Se convierten en hortalizas ¿Te gustaría intentarlo? Puedes usar este rincón de mi huerto Toma Estas semillas son buenas para principiantes Si plantas semillas y las riegas Disfrutarás de una magnífica cosecha Tras un tiempo Pero no te olvides de regarlas Pero no te olvides de regarlas Ah Y arranca las malas hierbas Venga a cultivar Disminuirá Vaya Vaya Puedes obtener semillas recogiéndolas o comprándolas en mazpato Vale Cuida tus plantas con cariño para que crezcan grandes y fuertes A la sala y fuera y esfuérzate al máximo Y vale Empezamos Vale Planta la semilla para principal A ver esto vamos a arrancarlo Que da asquito Fuera Malas hierbas Había otra huertecilla por ahí Mmm No sé Vale pues será solo esta Pues venga vamos a plantar A ver semillas Semillas de hierbas tropicales Principiante Vamos a plantarla de principiantes Que es la que nos han mandado Vale No hay agua suficiente Vale A ver Vale pues creo que ya está 45 minutos 10 minutos 5 15 1 hora Y 15 De momento no a plantar nada más Vale Vamos a esperar eso Y ahora a esperar Pues que ilusión ¿no? Venga vamos a saludarte Y vamos a ir a recolectar un poquito por ahí A ver si encontramos alguna semilla Chachi ¡Ey! ¡Hola! Vamos a saludar Privido el pa-a-a-aso Pa-a-a-a Que está ahí cortado Mira Tiger ¿Dónde se ha puesto ahora? ¿Qué escondes? ¿Eh? ¿Qué haces aquí? Ya me he enterado A ver listillo ¿Qué te has enterado? Así que estás cultivando hortalizas En el huerto de conejo Ya deben de estar listas para comer ¿No? ¿Aún no? Vaya Que ganas de probarlas Y a ti ¿Quién te ha invitado? Tío Tendríamos Roda Aquí se autoinvitan Me mandan a hacer cosas Sin que yo diga nada ¿Cómo va la cosa? Bueno Ahí va Ahí probando Vaya Otro que me parece Que tiene intenciones De De comerse mi cosecha No me mola, eh No me mola nada Que tengan tanta jeta A ver si a mí no me van a dejar Uh Pues no me extrañaría, eh Venga, vamos allí A ver cómo va ¡Oh! ¡Qué bonita! A ver ¿Cómo va? Semilla para principantes Le quedan dos minutos aún ¿Vale? Bueno, pues vamos a coger Ah, mira Por aquí tenemos más cosas ¿Vale? Y vamos a pescar A ver si podemos pescar algo Venga Vamos a pescar Sí Ya sé que toca esperar ¿Dónde estaba el tronco? Creo que estaba por aquí Y aquí Venga Vamos a sentarnos A acomodarnos Y Aquí Venga Dale, 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 dale Venga, venga A ver si es un pececillo nuevo Sí, es uno No es el mismo Lubina generosa ¿Es nuevo o no? ¡Un pez nuevo! Sí, era un pez nuevo Y a ver qué nos da Semilla diente de león Vale Bueno, pues tenemos más semillas Tu pececillo Tu pececillo Toma Una bellota Peca 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 Venga Vamos Ahí, ahí, ahí Venga Lumina generosa Vale, es la misma Y ahora hemos conseguido Un nuevo récord Pues genial Pompas perla Muy bien Y venga Vamos a ver Vamos a ver A ver Un momento A ver, voy a volver otra vez a la cosecha ¿Vale? Mira Ya le queda poco Ya se puede cosechar Ya se puede cosechar Y bien Cebolla tripuda Has recogido tu primera cosecha en la huerta Genial Cebolla No zanahorias Y una A ver Venga Vamos a ver Ya puedes crear más prendas en la tienda Ve allí Y añade a tus formularios Las prendas que necesites Toma ya Que guay Como molan los vestidos Y bueno Ya puedes fabricar más muebles en el taller Ve allí Y añade a tus fórmulas Los muebles que necesites Guau Vaya, vaya Pero mira eso Se nota que adoras las hortalizas Si, vamos Por favor Si encuentras más semillas Plántalas aquí Me muero por ver Que más cultivas Bueno, bueno Pues ya iremos cultivando Y venga A ver Cultiva miel Anda Cuida de las herramientas Tienes un capítulo nuevo El señor tarro de miel Vale, guay O sea que aquí tenemos varias cosas para hacer Has completado tres capítulos Ostras, he completado tres capítulos en uno ¿Y esto? Como mola Se han guardado los datos Ostras, que guay Y mirad Ahora nos tocará cultivar miel ¿Vale? Pero bueno, esto lo dejaremos ya para el próximo día Vamos a ver los detalles Y nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Darle like Comentar Compartir Y nos vemos el próximo Un saludo a todos Chao Un saludo a todos Un saludo a todos ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Un saludo a todos ¡Suscríbete!